Esta es nuestra última comida de Corea. ¿Quién sabe? Bueno, en la ciudad, en la Seúl. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Pues la verdad, un poco hambriento y estoy contenta. Hace mucho que no como esto, se me antoja. Bien, ¿tú cómo te sientes? Mal. Voy a llorar en cualquier momento. Estaré aquí para consolarte el ladrillo. Esta es carne de cerdo, se llama Jeyuk Bokumba. Tiene arroz y cerdo como con una salsa. Cebollas, verduritas, kimchi. Tofu, esto es tofu. Esto no sé qué es, la verdad. Gusanitos salados. Y esto es chon, que es como un panque de verduras. Así es que vamos a comer. ¡Provecho! ¡Provecho! Bienvenidos al vuelo más lleno del mundo. Hoy les presentamos. Él no sabe que no debe de poner así ese asiento antes de despegar. ¡Uuuh! ¡Mira! 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 Y tú tienes una fresita y yo tengo un pan todo raro. Tiene como una fresa japonesa de esas increíblemente gigantes, vean. Siempre. A mí me da un... me da un... acárgale un bollito de ahí y un vino. Esto sí lo aprecio un montón, no lo voy a negar. ¿Por qué te dieron gochujang? ¿No es el mío? No creo. No viene en el plazo, pero... Hola. Hola. Ya estamos en nuestro segundo avión del día. Ya, baby, ahora toca avión bebé. Y espero que sea el último. De el día. Solo nos falta uno más. Y mucho después. Ya estoy en la cocina y yo me va. ¿Qué va a hacer? Miren, ese es nuestro avión bebé. Y lo vamos a tomar de chivispinal. Oh, my God, me encanta tomar. Hace fresito, pero rico, ¿no? Hace fresito, pero rico, ¿no? Sale el humito. Mira, el capitán. Capitán. Está ocupado viendo si trae su sándwich. Vaya postal. Este avión está tan pequeñito. Es como de mi altura. ¡Vayaection! Sí. No. Sí. 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 Ya llegamos a Praga y el día de hoy tenemos un chofer que nos va a recibir Gisela, Gisela, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte? Sí, sí, sí. ¡Pero! ¡Sébvio! ¡No! 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 El aeropuerto! El aeropuerto! ¡Este es nuestro ride del día de hoy! ¡Pim, pim, pim! ¡My ride! El clima está muy bien. ¿Tu mochila quieres que lo hiciera? No, está bien. ¡Ay, vean el aeropuerto! ¡Está súper bebé! ¡Ay, vean el aeropuerto! ¡Está súper bebé! ¡Ay, creo que ya nos tenemos que ir! ¡Pasa, hermana! ¡Ay, vean el aeropuerto! ¡Ay, vean el aeropuerto! ¡Vámonos! ¡Thank you! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Ay, vean el aeropuerto! ¡Sí! ¡Sí! Estamos en Praga. ¡Ay! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Con nuestras caras malas! ¡Hola! ¡Hola! Estamos en Praga y se siente como si estuviéramos en la guerra post Chernobyl. sí está muy raro no hay gente llevamos la verdad es que acabamos de llegar a praga pero nuestro cuarto todavía no estaba listo entonces tenemos que esperar tres horas gracias como si no lleváramos 17 viajando claro y pues el señor nos dijo que había un restaurante en la esquina o algo así nunca lo encontramos estamos buscando aquí cerca un lugar para tomar un café o sentarnos y los esperamos porque aparte aquí las tiendas no por eso entiendas sí que todo está muy todo está en chico no entendemos sí vean esto o sea tiempo que mucho tiempo nunca había estado en un lugar tan desierto sobre todo la edad es real viniendo de corea o sea ustedes han visto la llena sion que hay ahí no pero no les miento ahorita que veníamos en el en el coche pasamos por unas calles que la verdad si daban un poco de miedito está un poco esta parte no sé aparte es muy bonita así pero sí está un poco de miedo pero hay partes que están como subdesarrolladas yo creo que nos afecta un poco venir de las gracias sí pero está muy interesante la verdad sí está padre la verdad está muy emocionada de explorar y se ve muy bonito que hay un doctor por si necesitamos y aquí hay yoga ok todo menos el café y si ocupan hacerse manicure se dice manicura manicura y pedicura ajá creo que encontramos el restaurante vamos a ver aquí está abierto ahí me atoré aquí está aquí sí es muy amable la mesera y nos viene a explicar todo el menú pero en realidad no le entendimos Porque, no sé, es muy raro Entonces solo le dijimos Que nos trajera como dos platos Así que elegimos al azar Y como aquí en República Checa Es muy famosa la La cerveza Pues yo pedí una Aunque sea solo a las 11 de la mañana Y ella estaba muy enferma en el vuelo Pero dije, bueno, vamos a probarla Porque dijeron que es muy importante probarla Y a donde fueres, haz lo que quieras Y dijo que tiene una cerveza roja Entonces dije, bueno, vámonos Y ya después Esperemos poder pasar aquí Casi tres horas Y ya después ir al hotel porque tenemos que bañarnos Y descansar un rato porque no hemos dormido Bien ¿Qué te pareció? Es lo más extranjero a lo que hemos estado O sea, como Sí, lo menos familiar Porque en Francia, bueno Hablamos un poco En francés o en Inglaterra se habla inglés En Italia se parece un poco al español Y además Sabemos mucho O sea Bueno, sí, claro En general de Francia se sabe mucho, ¿no? Claro, son lugares muy mainstream Entonces Europa Y aquí Aunque Praga sea muy popular Y entonces Quienes sabrán Que todos quieren venir Está muy raro Pero está muy padre Es un toque muy interesante Sí Aparte las decoraciones Es que de verdad es como estar en otra época Es como Viajar en el tiempo muy cañón Aparte no sé si vieron Pero cuando entramos había una mesa con tres hombres Y todos se nos quedaron viendo Porque obviamente venimos con la cámara Venimos con nuestras mochilas Y claramente somos extranjeras Entonces somos el cliché del turista Perdido aquí en esta calle Donde no hay nadie más Aparte Porque estábamos en una esquina Y pasó una señora Bueno, estaba una señora Y nos dijo algo Pero quién sabe qué nos dijo Entonces Dijimos Sí, ja, ja, bye Muy raro Vamos a ver qué nos traen de comer Oigan Tiene dos minutos cardenamos Y ya trajeron la sopa de Diana Que es sopa de ajo Eso le llamo yo eficiencia Y miren Esta es mi cerveza Que es cerveza roja Y sí es roja Ahí huele súper rico Aquí está la sopa de ajo Tiene como crutones y vegetales La verdad es que se antoja Para el frío y el cansancio Ya trajeron lo demás La verdad es que no les vamos a decir Los nombres de los platillos Porque como aquí se explicó Estaban en checo Y pues la chava no supo traducir muy bien Y solo dijo los ingredientes Pero este es puerco con papá Y sí, ¿no? Como puré de papá y vegetales Pero se ve delicioso Vean eso Y por ahí tenemos una deliciosa Se ve exquisito Pasta Con queso Hay una mujer más en el bar Yadwin Sentís que todos son hombres Oigan, vean Nos comenzábamos a sentir un poco mal Ya sé cómo se dice gracias Como Yekujibang 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 Esta pata se ve súper deliciosa Pues provecho Pues provecho Claramente ya no estamos en Asia Claramente ya no estamos en Asia Provecho Pues así va el progreso El bar ya se llenó Bueno, el experto en el restaurante Miren, ya hay más mujeres Es muy popular, la verdad Yo he cambiado de siente muchas veces Y pues nosotros No pudimos Nos rendimos Vamos a tener que pedir eso Para llevar o algo Llevan cuatro veces Que nos vienen a preguntar Que si queremos que nos lo llevemos Ay, que sí, todo está bien Como que dicen ¿Por qué no comen estas muchachas? Pero bueno Vamos a tener que pasar aquí Más tiempo en lo que esperamos Nuestro cuarto Pero quería enseñarles cómo va Vamos al súper por primera vez A ver qué delicateses Qué delicateses tienen aquí Ojalá muchas me pare Ahora sí Bienvenidos a nuestra humilde morada Por los siguientes días Ahí tenemos un zapatero Ya nos cambiamos de pantuflas Este es el baño Muy bien, muy decente Y viene lo más bonito Nuestras maletas El refri La cocina Lavadora, lavatras Este es todo muy bien equipado La verdad Miren El comedor Que obvio es más que suficiente Para Giz y para mí Bonitos detalles de arte Y decoración Y El cuarto Ahí está Una cama Otro baúl La tele Que dice que tiene Netflix Y ese sofá Se convierte En otra cama Ahí vemos Y esas cosas Y ya Pero Pues está bonito Está cómodo ¿No? Uy Está cómodo Oh my God Siéntense Miren Bienvenidos A nuestra Morada Uy Qué contenta La verdad Yo lo veía en las fotos Y ya quería venir A echarme aquí A descansar Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Nos vemos después ¡Suscríbete al canal!